Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Arrollando con fuerza Carimeño de Guadalupe Esta historia de amor como un juego empezó Desde la adolescencia el amor rondaba Me buscabas para ir al viejo malecón Para mirar al sol cuando se ocultaba Los domingos sin misa yo te buscaba Entre tanta gente con la vida Y ansiosa corrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se anunciaba Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Y con cariño Para el genio de América José Celana Este es tu sentimiento Yo canción Y cuando terminó la secundaria Y te dije me voy a labrar por venir En la despedida En la despedida tus ojos lloraban Y mi corazón no me dejaba partir Tu recuerdo y tu amor me hicieron resistir Y cuando regresé Te encontré ahí Con el mismo cariño y la misma pasión Prometí ya nunca separarme de ti Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Caliberio de Guadalupe Caliberio de Guadalupe